un día más en esta cárcel de verdad yo no voy a aguantar más timba timba que no puedo más yo de verdad que estamos en cerros aquí y ahora que hemos hecho es que no me acuerdo ni lo que hemos hecho llevamos tantos días ya que no me acuerdo que hemos hecho ¿que dices victor? pero por que susurras estoy intentando hablarle al policía para que nos saques y que nadie se de cuenta vale vale vamos vamos policía pero victor no te has dado cuenta que si el policía se da cuenta que estamos intentando salir se va a dar cuenta al policía y es el que nos va a meter otra vez aquí dentro pues no había pensado en eso que ya no se pues no tía vale a ver a ver yo tengo una idea tengo una idea que llevo planeando todos estos días vale para escapar de la prisión a ver por donde hay un agujero para poder huir aquí 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 atrás mía ¿dónde? aquí mirad detrás mía no para ahí no podemos escapar no tú inquietalo aunque no me tiras timba que asco ojo eh no mames que asco vale no pensad además huele mal además huele muy mal mira víctor acercate al baño y retira ciertas dos aparta de un poquito con la pero espera que yo soy mas malísimo chavales mueve, mueve, emuève, 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 moôve debaño muévelo, mueve ,muelo mira lo que he hecho mira lo que he hecho ¡qué interior Pero pero con una cuchara y con este lápiz con este lápiz y una cuchara Trabajo de chinos Antes de seguir tienes un vídeo exclusivo que solamente podrás ver en el link que tienes en la descripción venga no te lo pierdas Bueno a ver yo no lo he hecho lo ha hecho esta gente que me ha ayudado un poquito no pero Es que ha habido un problema que cuando justo donde hemos hecho los agujeros pasaban los tubos de la caca de la gente mira Pero bueno hemos puesto piedras para poder saltar timba para poder huir No te caigas timba claro mientras no te caigas todo va bien Esto huele como tu boca Ala tonto Oye poco se dice de que timba es un dios jugando al parkour de roblox no se cae jamás No pero es que estemos fácil Vale vale seguimos Se habla de los huesos de dinosaurios que hay en la pared Si bueno pero esos esos ya no Si dinosaurios con dedos Con dedos si Y con pies si le ha faltado encontrar una bota Sabes Ostras vale a ver ya me acuerdo de esto Si aquí tuvimos un problema se nos cayó un par de hierro Pero no pasa nada No toque el oxidao No toque el oxidao Te lo ha dicho Te lo ha dicho Vale Visto te has quemao No te haces a la luz Venga timba salta A ver os voy a tener que enseñar yo a hacer esto o que Mira por aquí Se va por aquí Madre mía el maldito timba eh Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora No tenis ni idea Hola Ostras Hay lava Un parkour de lava Eso no lava Eso no lava Vale timba Aquí se pone esto más interesante Estos parkours ya si que no te gustan tanto eh ¿Serio? Si si Que hay que hacer Víctor No tenemos que tocar la lava Dime algo que no sepa tonto Creo que también es eso eh Ya me loco Pero creo que también Mira 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 como lo paso Mira que lo paso Siiii Madre mía el timba este De verdad es un maquina eh Uy que asco No estoy preparado Que peste Ahora mira el timba como pisa la caca Ah no se ha piso por este lado No 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 por aquí Por aquí por aquí No pises No pises Uy que pis No caca Y ahora como subimos Ah que asco Ah 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 Subes Subes Como te subes Subes Vale ya estamos por aquí arriba Esta es la tipica que no podemos tocar esto Porque esta muy caliente No Ostras Si Esta muy caliente Esta muy caliente Si Creo que estamos ya En los respiradores En los respiradores En los respiradores Ueh 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 Ahí estamos Ostras No Pero otra vez le dao Pero Rius no eres tonto Que hay que hacer ahí Vale dale Vale Volar Volar Oooo Ostras Ostras como mola no Ostras cuidado Un láser Un láser Vamos 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 Ahora 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 No 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 Oh No Yo también Por aquí Víctor por aquí Vale ya se lo que hay que hacer Hay que meterse en los huecos cuando venga el láser No También lo puedes saltar eh Si seguro Timba Si 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 mira 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 Uepa Pero que imbécil No, no lo puede saltar, no tanto La primera si lo he saltado Riu, Riu, Riu ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Pero que ya se lo ha pasado ¡Vamos chicos! ¡Aquí os espero! ¡Vamos chicos! ¡Esa es! ¡Corre Timba! ¡Corre Timba! ¡Esa es! Sí claro, ojalá Pues no queda No, no, aún no Oye, prefería estar en la celda Te he adelantado, eh El Timba este va súper rápido Vale, eh, rayos Ostras, ostras ¡Jajajaja! ¡Eh! 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 ¡Juape! ¡Juape! ¡Esa es! ¡No! ¡Me ha hecho que con tu culo! Es que tengo un culo muy gordo ¡Vamos Timba! ¡Eh! 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 ¿No es lo único que tiene el gordo, tontarrón? ¡Jajajaja! ¡Hala! Si queréis me voy, eh ¡El Rima es real! ¡No! ¡Eso es lo que tengo gordo! ¡El Rima es real! ¡No! ¡Eh! ¡Que hay diamantes de Minecraft! A ver, ahí Ostras, pero hay diamantes de Minecraft ¡Vale! ¡Avanzo Timba! ¡Avanzo! 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 ¡No quiero! ¡No me apetece! ¡Me quedo aquí! Venga, pues mira, hasta luego ¡Que ahí se queda Timba! Dice Víctor Es que me tiré estos días andando ¡Macho! ¡Vamos Timba! ¡Vamos Timba! ¡Tú puedes! ¡Que además ya estamos llegando a las cloacas! ¡A las cloacas! ¡No estaba tan mal! ¡Solo había que dormir! ¡Ahhh! ¿Y Timba? ¿Dónde has caído? Estoy súper lento, escapando de la prisión ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro, uno! ¡Oye! ¿Por qué no has puesto una cama por aquí? ¡Para que no te duermas! ¡Vamos Víctor! ¡Timba! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hola! ¡Nos van a pillar! ¡Nos van a pillar! ¡Silencio! 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 ¡Está viendo la revista! ¡Está viendo la revista! ¡No nos ha visto! ¡No nos ha visto! ¡Ay! ¡Estoy aquí! ¡Tomiéndome una falomita! ¿Dónde estás? ¿Todo bien por ahí? ¡Se han dado cuenta! ¡Se han dado cuenta! ¡La sirena! ¡La sirena! ¡Corre, chicos! ¡Por aquí! ¡Corre! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡No! ¡Hay que ayudar! ¡Hay que ayudar a este hombre, Rius! ¡No! ¡Una Timbacola! ¡Hay que pillar una Timbacola! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que está pidiendo ayuda! ¡Lo siento! ¡No te podemos ayudar! ¡Que es una Timbacola! ¡Que no, Timbacola! ¡Que no hay Timbascolas! ¡Hay que agarrar! ¡Oye, chicos! ¡Es que hay que agarrar algo! ¡Hay que buscar una tarjeta o algo! ¡Una Timbacola! ¡Hay que agarrar! ¡Ah, no! ¡No quedan! ¡No quedan! ¡Una tarjeta o algo! ¡Hay que agarrar! ¡Hala! ¡Papos! ¡Papos! ¡Dime, Víctor! ¿Qué haces ahí? ¿Dónde estás? ¡Es por ahí! ¡¿Cómo lo has hecho?! ¡Es súper musculito! ¡Ostros! ¡Claro, yo os hago los pastos! ¡Es por aquí! ¡Por aquí! ¡Por la derecha! ¡Vale! ¡Pero! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Por aquí! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Timba! ¡Eh! ¡Agarró! ¡Agarró la tarjeta! ¡Timba, no grites! ¡Timba, que no grites! ¡Timba, que no grites! ¡Timba! ¡Vámonos! ¡Que me gusta dormir como él! ¡Vámonos! ¡Conga la tarjeta! ¡Vámonos! ¡Ya he estado! 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 ¡Es que así nos van a pillar, Timba! ¡Vamos! 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 ¡Colocar la tarjeta! ¡Colocar la tarjeta! ¡Ahí estamos! ¡Postros! ¡Ah! ¡Pero si! ¡Si! ¡Con una valía! ¡Eh! ¡Actividad ser tú! ¡Que pincha! ¡Si! ¡No! ¡Pincha! ¡Eh! ¡Así! ¡Ostras! ¡Ostras! Hay que subirse por aquí encima Timba Por encima de las mesas y de las cosas ¡Por aquí! ¡Vamos a reciclar chicos! ¡No! ¡No toquéis la arena! Yo pensaba que la arena no... ¡Ostras! ¡Sí! Vale estoy 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 ¡Estoy! ¡Me lo he pasado! ¡Curred! ¡Venga bien Victor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se me ha caído hasta el pelo! ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Va! 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 ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Cuidado que esto es una locura! ¡No! ¡Ostras! ¡Que me han peinado! ¡Me han peinado! ¡Esperate que a mí me han peinado! ¡Ahí os quedáis amigos! ¡Me escapo! ¡Eh Timba ten cuidado! Yo que creía que había que hacerlo rápido como hemos visto... ¡No! ¡No! ¡Víctor lo ha hecho rápido pero bien! ¡No! ¡Me ha pegado en toda la cabeza el láser! ¡Cago en mi prima la coja! ¡Ah! ¡Tienes una prima coja! ¡Sí! ¡Como tú! Igual de coja ¡Ahora lo que dijo no! ¡Y aquí ya podemos salir por fin! ¡Bien! ¡Por fin! ¡A la Timbacol! ¡La Timbacol! ¡Hay Timbacol allí! Hombre, siempre cola Nunca te puede faltar la cola del timba Esa es, vamonos, vamonos Pero bueno, mas láser rojos Cuidado que estos pinchan Eh, eh, eh Me lo he pasado, me lo he pasado Otra vez al baño, que pesadilla Al baño Pero Ryu me cago en tu prima Pero timba Eh, yo te esperaba timba Pero que viene la policía, hasta luego Que no, que no, que no Adiós ratón, adiós ratón duelo Ostras, saltan, si no Vale, donde estamos Victor, pero esto que es Eh, las alcantarillas, es que esto a mi me suena Un montón de algo, muchos meses Despues, timba ya cuando veas Eh, nooo, para timba Para timba, para timba Esa, eh, para el otro Una deuda con la sociedad Más tarde, o sea el no Eh, se nos ha acabado el barco Se nos ha ido el taxi, amigos Se nos ha ido el taxi, vamos a esperar, vamos a esperar Que se haga otro Eh, 3, 2, 1 Eh, se ha morado el suelo, mirad Tumbo de uva Tumbo de uva Vale, vale, quietos, quietos Estamos, estamos, eh, estamos No me mueves, no me mueves Vale Cuidado No, no, eh, 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 eh TINONI TINONI ¿Ese es el único que ha llegado? ¡3, 2, 1, vamos! TINONI 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 Nooo Nooo ¡Tipo, no lo están buscando! ¡Sube y ya corre! ¡Que te busca! ¡Que te busca! ¡Víctor! Vale, no te vayas ¡Techos! Mira por aquí detrás, vamos Por aquí, por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Chavales! ¡No! ¿En serio, Víctor? ¡Se ha quedado cerrado! ¡Eh! ¡Eh! ¿Se puede ir por aquí? ¡Rius! ¡No! ¿Cómo han hecho eso? ¡Soy loco! ¡Soy Spiderman! ¡Soy Spiderman! ¡Este es loco! ¡Uh! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Pero cómo lo has hecho! ¡Tú sube! Por la máquina de los enchufes, de los calambres ¡No me dejes subirme allí! ¡Ah, sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamooos! ¡Hala de estar! ¡Eres libre, Rius! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ostras! ¡Que bien! ¡El helicóptero! ¡Corre, Víctor! ¡Corre! ¡Corre, Víctor! ¡Corre! ¡No me abandonéis, papos! ¡Vamos! ¡Cuidado que te pinchas! ¡Vamos! ¡Al helicóptero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chopa! ¡Adiós, Rius! ¡Subirse! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Por fin! ¡Woohoo! ¡Vamooos! 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 ע ESTHELM shot a fin